Hola que tal amigos, bienvenidos a un nuevo video de quees.com En el video de hoy hablaremos acerca de que es un libro en Excel Es uno de los programas más utilizados en el mundo, ya que es un software realmente potente y flexible Su diseño nos permite realizar diversas actividades con facilidad Este almacena datos de programación, financieros y contables Cuenta con herramientas convenientes, precisas y dinámicas Concepto de un libro en Microsoft Excel Es un software informático que pertenece a una empresa de tecnología El cual forma parte del paquete Microsoft Office Es un documento que contiene una o más hojas de cálculo que se muestran como pestañas en la parte inferior Es bastante útil para planificar y almacenar datos de manera fácil y rápida Permite realizar operaciones con números organizados en una cuadrícula Al igual que sumas, restas, multiplicación, división No es un archivo pesado como otros que pueden ralentizar tu ordenador Además, su uso es bastante sencillo con el fin de que los análisis de tu información sean efectivos ¿Para qué sirven los libros en Microsoft Excel? Saber qué es e identificar la finalidad de sus diferentes usos Es requisito básico que necesita cualquier persona involucrada en alguna profesión En especial en el mundo empresarial Sirve como archivador para administrar y calcular de manera efectiva bases de datos, valores, partes y tipos de registros Estos son esenciales para el trabajo como contabilidad e investigación Pueden ser compartidos en diferentes páginas de un mismo documento Con este sistema puedes usar hojas de cálculo con el fin de realizar diversas tareas Como programación y finanzas Está diseñado para la producción de documentos contables porque puede contener datos numéricos o alfanuméricos Son factiles a ser representados por medio de gráficos o manipulados mediante fórmulas y funciones avanzadas según se requiera Este programa te ayuda a crear calendarios, horarios y listas Estos son básicos pero claves para completar a tiempo todas las tareas pendientes ¿Cuáles son las partes de un libro en Excel? Entre las barras que encontramos son De acceso rápido donde aparecen funciones como guardar, deshacer y rehacer De títulos Se encuentra en la parte de arriba del documento Muestra un icono definido por la aplicación Una línea de texto donde aparece el nombre de la hoja de cálculo Junto con la identificación del programa De menú Se localiza justo debajo de la barra de títulos Es el lugar donde se concentran los iconos más importantes Aquí encontrarás todas las listas que se encuentran activas en Excel Desde ahí se pueden seleccionar diversas tareas como edición de un archivo, cálculo o gráficos El contenido de cualquiera de estos menús se observa haciendo clic sobre él Usando el botón izquierdo del ratón Cinta de opciones Puede aparecer como atajos algunos comandos de los menús que utilizan imágenes e íconos asociados En los títulos de las columnas se encuentran 256 alineaciones de Excel en total Todo se haya identificado con una letra o varias combinadas Arriba del conjunto de columnas de celtas encontrarás su nombre para que las puedas distinguir Títulos de las pilas Cada hoja de cálculo cuenta con 65.536 hileras de Excel en total Todas ellas identificadas por un número ¿Cuántas hojas puede tener un libro en Excel? Este tipo de archivos logra soportar una gran cantidad de hojas Aunque en el almacenamiento de la computadora hay una limitación Cuanta más memoria posea su máquina, más hojas podrá tener abiertas Es imprescindible que su hardware mantenga una adecuada proporción entre los recursos que dispone y la organización de la información No obstante, se sugiere no sobrepasar las 40 páginas y así no ralentizar la cura de un archivo tan grande Se recomienda un mínimo de 64 MB de memoria RAM para permitir un tratamiento ágil de la información Esto con libros de Microsoft Excel que posean grandes dimensiones, más de 50 hojas El número máximo de hojas de trabajo que se pueden insertar en Excel depende de la versión Si el video te sirvió de ayuda, déjanos un fuerte like Además, si tienes otro tema interesante para traer a este canal, déjalo saber en la caja de comentarios Adiós ¡Gracias!